Decenas de pobladores del distrito 26 de octubre tomaron la vía de evitamiento para exigir al Ministerio de Transportes y Comunicaciones culmine con la construcción del paso a desnivel, la obra que ya tiene más de dos años paralizada. El dirigente Carlos Arellano aseguró estar cansado de las mentiras de las autoridades. Así es, el día hemos salido a las calles porque el señor Ministro de Transportes viene acá y anda en helicóptero y ve lo que más le conviene y no ve cómo está el pase de nivel grado, dos años y un mes deteriorado, no inicia esta obra, no reinicia, está paralizado ahí y perjudica a la población, que se puede, que ha habido una muerte, pasa la corrida, carros, peatonales, no, más de 120 mil pobladores se van a iniciar con este pase de nivel grado, pero el señor Ministro y sus funcionarios, sus técnicos hacen lo que quieren. Dos, va a terminar en medio de la calle, o sea, la mitad de la calle de la avenida Grau y estamos pidiendo que se complete los 200 metros en la avenida Grau para que no haya un inconveniente para pasar. Asimismo, indicó que ya se habría aprobado dicho proyecto y espera que los congresistas se sumen a este pedido de la población para poder agilizar el inicio de tan anhelada obra. El alcalde Darío García ya se ha manifestado, ya ha ido a Lima, también le ha presentado, esperamos que los congresistas piurandos, los siete congresistas de Piura, hagan una gestión ante el Ministro de Transportes, una reunión, una mesa de diálogo, estamos firmando un memorial, todos los dirigentes vecinales, para alcanzar al Ministro de Transportes y se haga realidad y se inicie esta obra y se complete los 200 metros y se dé por bien de la población octubrina. Por su parte, Arellano aseguró que la población está cansada de esperar año tras año para el inicio de la obra, es por ello que en el plazo de una semana, en caso de no recibir una respuesta, por parte del gobierno central tomarán acciones drásticas. Si no hay solución en esta semana, vamos a tardar hasta el viernes, si no hay una respuesta positiva, nos estamos reuniendo el día sábado para tomar otra decisión más fuerte y más radicada, porque así tiene que ser, entonces aquí pedimos la unidad, acá lo hacemos porque es el bien de Piura, es el bien de 26 de octubre, es una obra de gran envergadura y es en beneficio de todos los octubrinos y de los piuranos.